Gustavo Martínez, que es economista y buen amigo de esta casa, del programa de Daniel en la calle, de Económics y también de Los Intocables. Como sabéis, siento haberte tenido unos minutos, Gustavo, esperando, pero la verdad es que lo de Ferrovial, pues era yo creo un asunto al que hoy debíamos dedicarle el recorrido que merece. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, y de verdad no tienes que pedir ninguna disculpa porque además he estado escuchando muy atentamente, con lo cual ha sido un placer para mí. Pues te aprovecho, yo le había dicho a mis compañeras de producción que te citaran para el bloque que vamos a abrir ahora, que es el bloque, en fin, bla 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 impuestos, que ahora vamos con ello. Hoy ha comenzado la campaña de la renta, pero bueno, supongo que tienes criterio y absolutamente fundado y certero acerca de lo que quiere hacer este gobierno, del que vuelvo a repetir, quiere, está empezando a perpetrar a las grandes empresas un beso de hermano con sabor venezolano, pues no ya no atrayendo más capital, echando al que hay. A ti, ¿qué te parece todo esto? Mal, me imagino, claro que te va a parecer lo que a cualquier persona cabal. Bueno, pues Eurico, depende del enfoque que le queramos dar. Me parece que desde el, obviamente como economista y como liberal y persona que ama las libertades, me parece que es una, pues bueno, un atropello total, ¿no? Y me da pena y lástima, sobre todo por el futuro que vamos a dejar nuestros hijos, pero desde el punto de vista del enfoque del gobierno socialcomunista que padecemos, pues me parece que es una estrategia muy inteligente, ¿no? ¿Lo crees? Sí, yo creo que tienen que expulsar toda la riqueza que hay en el país, porque el socialismo vive de la pobreza y de generar pobreza, y vive de los pobres, ¿no? Si se ponen a crear ricos y a generar empresarios, a generar riqueza, pues no van a poder gobernar muchos años más, ¿no? Eso es una evidencia. Dicho esto, creo que lo de la campaña de la venta, pues me viene a mí ahora muy bien pensar que el gobierno... Vamos a eso, Gustavo, porque tú sabes que hoy ha salido parte de la... Lo digo con cariño y metafóricamente, para los que grabáis. Podéis poner una nota a pie de página, o no sé si son máquinas, aparte de la ganadería ministerial, que se va, sale y se jazta, de que han crecido los ingresos fiscales. Dices, coño, ¿cómo no van a haber crecidos en la inflación? En los dos, casi tres últimos ejercicios, ha crecido, no un 11, ha crecido casi un 20%, joder, y no deflactan la tarifa. Pues están que se están forrando con la inflación, claro. No, pero no solamente eso, es que además están... O sea, la inflación es el, digamos que es el impuesto oculto, ¿no? Es una manera de secuestrar los ahorros de los ciudadanos sin que el ciudadano se dé cuenta, ¿por qué? Porque entender el fenómeno de la inflación no es un mecanismo sencillo. Tienes que tener ciertos conocimientos de teoría monetaria, ciertos conocimientos de economía, que no suelen ser normales. Con lo cual es muy fácil vender el discurso de los precios los está subiendo el empresario, el empresario es el culpable. Es un tuyo para cualquier gobierno socialista la inflación. De hecho, los gobiernos donde más socialismo y pobreza hay, es donde más inflación hay, ¿no? O sea, es una cuestión de correlación directa, ¿no? Pero es que además la inflación eurico beneficia al deudor y España es un país que cada vez tiene más deuda, ¿no? Desde que está el gobierno de Sánchez gobernando, desde hace cuatro años, la deuda de la seguridad social ha pasado de 30.000 millones de euros a ciento y pico mil millones de euros, con lo cual ha multiplicado por cuatro un 200%. La deuda total sobre PIB estamos en casi prácticamente el 120% y tenemos una deuda de 115 billones. 113, 114 aproximadamente y un billón y medio sobre PIB. 114 sin contar la deuda que tienen las comunidades autónomas. Ah, bueno, ya, ya, claro, claro. Es que ahí nos iríamos a un 130, 140, ¿no? Un 130, 140. Decía la calle el otro día, sí. Es que además no solamente estamos ante uno de los gobiernos más socialcomunistas que haya aparecido este país, sino que tenemos el gobierno con más jeta que ha tenido este país, porque encima se ríen de ello, ¿no? Se ríen del ciudadano diciendo que es que los ingresos fiscales han aumentado porque están empobreciendo al resto. Yo me pregunto, si tanto le importa al gobierno socialista y tan solidario, y si tanto le importa a la gente pobre, ¿por qué no deflactan el tramo, aunque sea de las rentas más bajas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué le van a echar la culpa al empresario? Ya tienen un cabeza de turco. Tienen un cabeza de turco. ¿Para qué voy a perder yo dinero si le voy a decir que es el empresario y el ciudadano de la primera va a comprar? Eurico. Claro, pero no, y pocas bromas. No sé quién decía el otro día, no me gusta atribuir, por aquí pasan muchos amigos, pues como 20 o 25 amigos habituales de estas mesas, de lunes a viernes, pues multipliquen, ¿no? Creo que era Paco Cecilio, pero no estoy seguro. Hablábamos, hablábamos, o no sé, no lo recuerdo, alguien decía, y muy atinadamente decía que tuvieron una temporada que tiraban contra el distribuidor, se cansaron de insultar al señor Roch, y bueno, pues había un sitio en concreto, pues si piense usted, me da igual Leganés, que sos del Rey Católico, o que Toro, provincia de Zamora, que hacen un vino extraordinario, vayan a Toro y tráiganse unas botellas, hombre, y Salamanca también, gracias Fran, y Extremadura. Bueno, pues había el señor del ultramarinos de toda la vida del barrio, joder, que desde hace 15 días no podía salir a la calle porque le insultaban. Es que no hay derecho, es que no es ninguna broma. Pero Eurico, Eurico, ¿sabes que los beneficios de Mercadona este año son de un 5%, están perdiendo un 3% contra inflación? Los beneficios reales de Mercadona este año han caído. Si lo explicó Roch el otro día, hace 15, ¿te acuerdas? Si lo explicó muy bien. Pero da igual, pero qué más da, si el discurso ya lo tienen hecho y lo tienen vendido. Si se lo van a comprar, si saben perfectamente que el 60% o el 100% de sus votantes son ignorantes. Es que no hay otra, ¿no? Totalmente, Gustavo. ¿Para cuándo? Y te despido ya, ¿para cuándo? Mira, yo desde que estudiaba Derecho Tributario y uno de los libros, es más, la primera vez que estuve en su casa hace años, pequeña anécdota personal, disculpen, lo tenía encima de una mesa de cristal y lo vi de lejos, era cuando uno necesitaba gafas para ver de cerca, y le dije, tienes encima de la mesa tu libro, un nuevo modelo fiscal para España, a José Manuel García Margallo, y se quedó sorprendido. Dice, hombre, no me fastidies, porque, hombre, tampoco son libros de difusión masiva, dice, pero te lo dieron en la facultad. Dije, no, no, es un libro que compré con 17 años, porque me interesaba mucho este asunto, y, bueno, pues explicaba. Es un libro del año 95-96, ¿vale? 97. Y tal. Y entonces, explicaba, bueno, pues una forma distinta de construir una estructura fiscal que, en mi opinión, por hacerlo muy corto, se ha quedado obsoleta. Es mentira lo de la progresividad. Es mentira lo de que tengamos un sistema justo y equitativo. Es mentira. Paga el tío que tiene una nómina, porque el tío que vive por debajo de, no voy a poner el umbral, porque siempre es insultante de tal, y además vive de la economía sumergida, pues el hombre, claro, y además hay que sobrevivir, coño, hay que comer, pues tiene derecho a tal. Y todo el que tiene, tampoco voy a, pero ya sabéis cuál es el umbral más o menos superior, tiene 50.000 fórmulas. Y al final, ¿quién paga? El desgraciado que vive de una nómina o es autónomo y estamos entre los 25, 30, 40, 50, 60.000 más o menos. ¿Cuándo de una maldita vez algún gobierno, ninguno me dirás porque no les interesa, abordará una reforma en serio de la estructura fiscal, en este caso del Estado español? No, yo no lo veo. En España eso es utópico, porque ya tenemos un déficit estructural que prácticamente es imposible de terminar con él, una deuda que es impagable y un sistema de seguridad social que está completamente quebrado. Por lo cual, medidas liberales, no las esperes ni este ni el siguiente gobierno. Yo no lo veo. Bueno, pues siempre hablo de Portugal y creo que debe de influir un par de series que estoy viendo que a lo mejor me voy a ir más a gusto de Irlanda. Gustavo, te envío un abrazo de verdad. Cuídate mucho porque me parece que has hecho un análisis absolutamente certero. Gustavo Martínez, economista, y insisto, sigan sus análisis con Darío en la calle, en Económics y también en Los Intocables. Gracias, Gustavo y buenas noches.